¿Qué pasa chavales? Aquí el queque22 comentando duelo por equipos, modo warfare 3, don't tour o tanto como lo queréis llamar, un mapa que lo odio me voy a poner asesino pro porque estoy hasta los huevos de los camparillos que van con asesinos y guarradas y porque yo voy a ser menos pues yo también me lo pongo, así que vamos allá y yo, a ver, vamos con la mp5, vale, coño tío, venga ya, ya está con los papos cabrón, y no morirá, el tío, vale, a ver si me curo un poco, porque como salga, vale, por aquí hay un tío, no sé en dónde, pero hay un tío, vale ahí, había un tío, mira que aguarro eh, en serio, venga chulo, entra entra no entra claro no tenía que entrar campero va tío venga, venga, buena, vamos yo, en serio que es un tío, tío madre mía, que gente más guarra hay gente guarra y luego están esta gente venga venga no mueras tú, tío necesito otra arma, tío otra arma no hay arma que varga que varga vale vale mirad tío, es ahí escondido el cabrón vale vale vamos a ir por debajo ah va madre mía, tío, como campean, en serio, eh campean que esto no es lógico, tío ah va aquí no hay nadie una V vendría fenómeno joven viene uno por detrás vale vale oye, ¿tú no te llevabas armas, tío? ¿en serio? vale ¿dónde están, tío? corre, 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 corre vale ¿dónde están, tío? no encuentro a nadie, tío es que no encuentro a nadie, eh joder ¿dónde coño están, tío? vale vamos a tirar esto campero porque yo lo quiero vale, venga me le costro oh, Dios doylo por aquí voy por esto ¿a quién la disparas, tío? vale por aquí hay uno vale que campero dios, tío es que lo único que estoy dando es huartas, tío ah, vale este es mío vale aquí por aquí tenía yo uno, ¿no? mira, tío es que dais asco tío, en serio dais asco mucho asco que dais, tío va bueno vamos a seguir con mi asesino pro madre mía joder, tío bueno, 16 y como no vaya con asesino vamos te campean aquí yo pero traes balas, tío ah, vale que está ahí agachado ahí como una puta perra mira, paso de ir por ahí, tío en serio a campearle le ha campeado a tu madre vale mira, lo ha matado de una bala, tío increíble vale pero aquí había uno tendido, ¿no? un campero tendido por aquí, ¿no? o ya se ha ido ya se ha ido el campero vale me están esperando que salga pues no voy a salir a ver viene uno por aquí, ¿no? no no por el fondo he visto uno por ahí vale perfecto quita, quita roñoso no me jodas que eso hubiera un tío joder pues así era un tío macho venga venga y me quitan el que iba a matar, tío increíble vale no hay nadie aquí digo no hay nadie aquí no que va, tío no va a haber nadie aquí pero si ya es que son unos putos camperos tío que que estaba ahí dentro tío madre mía que falso tío que falso el juego este tío aquí había uno y ha desaparecido así por arte de magia tío y nadie la ha matado encima partamos campeando la peña es que campean como parra bueno chavales espero que os guste el vídeo los camperos merecen la muerte tío los camperos merecen la muerte suscribirse comentar y nos vemos en el próximo vídeo un abrazo a todos chao chau